Mírame en mis ojos Este viento es por nosotros Mírame en mis ojos Este viento es por nosotros Mírame en mis ojos Este viento es por nosotros Mírame en mis ojos Mírame en mis ojos Este viento es por nosotros Mírame en mis ojos Este viento es por nosotros Mírame en mis ojos Mírame en mis ojos Mírame en mis ojos